tiene tiene la calabaza en donde yo me sé buenas gente que tal como estáis bienvenidos a canal de nuevo y bienvenidos a un nuevo capítulo más de pesadillas antes de la depestad en esta ocasión vamos con reunir 20 notas hay que hacerlo en equipos de laboratorio bueno esos están muy dispersos por el mapa pueden estar o bien en una o bien en mansiones o bien en castillos o bien en el mazmorras no suelen estar por el mapa suelen estar en ubicaciones donde tienes que entrar aunque creo que las mazmorras no están pero vamos ya lo veremos así que let's go en y google y si castillo moren castillo oh check this out when accused of vampirism glad responde by inviting villagers to this castle there were no survivors and no further accusation una nota lo o el esto es nuevo más que un lobo yers saying you've been cursed by the moon and we should harvest laboratory equipment to find a cure fair enough otra otra i wonder what kind of scientific research the hexylvanians were up to who knows maybe we will find something a full like for example asol right's draft of endless act or when you simply must scream forever o el clasico de vampiro versus versus hombre lobo tercera nota en esta no dicen nada además aquí 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 vale sabéis por qué hay aquí tantos porque creo que este sitio en un laboratorio hostia Ya veis tú. A ver. Parece que tiene, por ahora, quien llamamos 100% de droga, ¿eh? Griselbert's edible poison. Uh... No entiendo eso de todo. Mr. Moribund, el elixir de everlastiño... Uh... No lo sabemos. Él murió mientras escribiendo eso. Quizás se distrae. ¡Ah! ¡Muy pronto! En realidad, espérate. Si tragedia y tiempo son comedia... No, es un juego. ¡Guau! Ok, eso fue... muy oscuro. Doctor Eliza Webbs... ¡Oh! ¡Un doctor femenino! ¡Haz cientos de años! Quizás este lugar no fue tan hacia atrás, después de todo. Y esta es su... Poison... para los dedos, los ojos y los dedos. Finalmente, una solución de poison para tus enemigos y los amados. ¿Sabes qué? Tenemos demasiados pioneros. No lo reclamamos. Vale, no tiene un cien por cien, pero bueno. Vale, ¿qué tenemos aquí? Doctor Grunklen hate potion. Weird. Es como una potión de amor, pero... en realidad, mucho menos problemático. Sí, estoy de acuerdo con eso. Bueno, la última parte no era un podio ver. Bueno, al menos las escaleras las hemos encontrado. Más para arriba, más para arriba... Perfecto, notita. Quarta, notita. Quarta, notita. Quarta, notita. Quarta, notita. Quarta, notita. Quarta, notita. ¿Por qué todo está en parques? Y otra. Bueno, aquí hay una receta para... ¿espíderas? Paso 1. Combine dos partes de espíderas con tres partes de espíderas. Para añadir un rostro adentro, mezclare con las espíderas restantes. Un poco rara esa receta. De la nota 11 no hay nada. Hay algunas notas que no tienen audio. Doctor Wolfes Kersmann, un buque de la luna. Una cura para la enfermedad de la luna. Paso 1. Colegre la piedra de la luna. Claro. Paso 2. Apliquez externo a la superficie luna hasta que se desvanece. ¿Puedes desvanecer la luna con un buque de rocas? Bueno, nunca lo sabremos si no lo intentamos. Que optimista ¿No? Hay que decirlo. Bueno, lo que buscamos son mesas de laboratorios, escritorios... No sé, no son lo que me imaginaba. Creo que estoy haciendo progresos. Pero probablemente necesitad un... ...deremos más minutos. No, no creo que está aquí Está lanzando piedras a la luna, o sea, en serio, está lanzando piedras a la luna Bien, la luna todavía está ahí, la luna todavía está smug, me he movido con mi vida Entonces, vamos a ver qué más tenemos aquí Cuidado a la luna, el libro para hacer un malo luna, bien ¡Hey! ¿Ahora estamos hablando? Ok, paso 1, Wolf viene a la base de la casa, Wolf no come todo, Wolf stop and eat some, Wolf promise ¿Lo escribiste? ¡Muy bien trabajo! No, no lo ha pasado Adiós a la luna para preparar el desplazamiento Vale, aquí hay unos cuantos, unos cuantos, sí señor Me cago el tío así Tengo un momento que haga limpieza Vale, el último Que le ha pillado este compañero Toma, dale un poco Iroga no No, es lo que después es... No sé, no, no creo creeríamos una solución Así que, hasta ahora, no deguen a la base de casa No me dárme los ojos malos de pincinopie o esos... Cannos de aceso de los FEU Cuando acabas de ser un monstruo, puedes ir a la telephone Hacia a todos los otros monstruos Pándanos Bueno, ya al menos Oficialmente me he metido algo Total y absolutamente nuevo Doy las gracias Bueno, ya hemos completado Los archivos Muy bueno el tema de que he metido al log 1 La verdad, muy bueno O sea, me encanta Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Dale like si sí, dislike si nos ha gustado Y nos vemos en el próximo Venga, hasta la próxima, chao